¿Qué análisis hace de un partido así que se complicó tanto? No creo que alguna vez nos tendrán que devolver lo que hoy hemos perdido. Creo que nos hemos puesto por delante del marcador, hemos intentado tener la pelota, la verdad es que la hemos tenido, y la sensación era que con poquitos nos hacían peligro. Pero bueno, creo que si nosotros materializamos las que tenemos, el partido se hubiese resuelto antes. Incluso con el 2-2, la que se saca bajo los palos, eso cambia mucho el partido. Míster, muy buenas. ¿Con la imagen ofrecida hoy por el equipo, realmente ve al Sporting a final de temporada arriba? Sí, te lo digo rotundamente que sí. Es que después de una derrota es muy fácil siempre ser pesimista, pero yo creo en el trabajo que estamos haciendo, y poco a poco vamos ganando muchos enteros en ciertas cosas, a otras nos cuesta, pero hay que analizar también, y no ser resultadistas, con qué poquito nos han ganado hoy nos han metido tres goles. Creo que esos tres goles son defendibles y hay que trabajar para ello, pero pienso que el Sporting ha hecho mucho más para llevarse el partido hoy. En algunas acciones nos hemos precipitado, pero en otras hemos intentado tocar el balón tranquilamente y hemos tenido mucha posesión. Si no, las estadísticas están ahí para algo, tanto en tiros a porterías, como en llegadas al área, como en posesión. Creo que en todo hemos ganado menos el resultado, y aquí lo que importa es el resultado. Creo que si el equipo va creciendo, vamos a estar donde nosotros nos merecemos. Alguna vez no devolverá el fútbol lo que hoy no hemos podido conseguir. Míster, dos cosas. Con el 2-2 se van dos delanteros, parece un poco extraño, y otro arbitraje de los de agárrate que hay curva. Con el 2-2 no. Se van dos delanteros, pero Sangoy estaba con tarjeta amarilla y en el descanso me ha comentado que el árbitro le estaba amenazando de que le iba a mandar a la calle, que no podía hablar ni podía hacer nada, y necesitamos ahí alguien que se pusiera a fajar con ellos y que no sacaran el balón tan fácil como la sacaban en la primera parte, con golpes directos. Entonces hemos metido ahí a Carmona y a Mendy para presionar un poquito más la salida del balón suyo, y creo que lo hemos conseguido. Incluso han sido los momentos mejores del partido. Creo que ha sido cuando el equipo ha estado mejor, porque recuperábamos el balón y tenía mucha entrada por banda. Trejo ahí lo que hemos conseguido con él es de que no perdiera los balones que nos ha perdido la primera parte en el centro del campo, que nos creaba mucho peligro. Buenas noches. Quizás llama la atención eso, que usted ha perdido ahí un poquitín esa esencia que tenía en los otros partidos. Venía jugando con tres hombres arriba y con el empate ha quitado los dos delanteros, se ha dejado como referencia a Trejo, que es más media punta que delantero. ¿Son las circunstancias las que le han llevado a actuar así? Pero el resultado de los cambios se ha visto. Ha sido cuando el Sporting haya creado más peligro y ha sido cuando el Sporting ha llegado mejor. Con los dos delanteros no llegábamos porque veíamos que había mucha distancia entre líneas y queríamos abrir más el campo, entrar más por banda, incluso tener gente que a la hora de no tener el balón nos facilitara la zona defensiva. Creo que lo hemos conseguido y vuelvo a decir lo mismo, volvemos a mirar en el resultado, pero creo que si esa que sacan debajo de los palos o en la ley de la ventaja que nos han cortado con Trejo llegando y con Mendy estando ahí, eso se realiza, al final estaríamos hablando de otro partido. Buenas noches, míster. ¿Cómo me valora la actuación de Juan Muñiz y sobre todo la de Borja López? Bueno, Borja López, yo creo que ha empezado de menos a más y luego, sin embargo, la última jugada nos ha faltado un poquito más de carácter. Ese último gol que hemos encajado, pero creo que bastante bien. Es un jugador que ha jugado mucho balones entre líneas, ha tenido esa paciencia, ha sabido defender. Lo que pasa es que el árbitro lo ha limitado con una tarjeta amarilla en la primera parte y creo que él ha estado en contención en esa última jugada. Si él no hubiese tenido tarjeta amarilla, creo que su juventud hubiese ido a defender el balón de otra manera. Y de Juan Muñiz, la primera parte hemos querido tener el balón más, lo hemos conseguido, pero creo que pecábamos mucho de que se metiera por dentro. Y bueno, al no estar Sangoy hemos tenido a Juan por si acaso caía alguna falta y luego que entre Cases y él organizaran un poquito más y hacían cambios de orientación. Se ha realizado bien porque hemos hecho 3-4 a Mendy por banda que ha sido la jugada del peligro y creo que el equipo en líneas generales ha ido sumando, pero creo que todavía le cuesta un poquito salir de esa presión mental de creérselo. Se lo tiene que creer más el equipo, porque el equipo con 1-0 tenía que haber sido más vertical, no tanto para ser horizontal. Y creo que, bueno, poquito a poco a ver si le vamos dando esa alegría al equipo que creo que cuando sea valiente lo conseguirá. Buenas noches, míster. Todo el mundo entiende que usted lleva poco tiempo aquí, que está intentando inculcar una idea y construir un equipo, pero dice que todavía cree que el equipo puede llegar arriba. Sí. ¿Y a qué se aferra para eso? Porque, por ejemplo, reconoce ahora que el equipo le está costando coger esas ideas y ese espíritu de juego. Las distancias son abismales ya en la clasificación o pueden serlo. ¿A qué hay que aferrarse para creer? En el trabajo. Y creo que el trabajo que estamos haciendo día a día estamos mejorando. Lo que nosotros creemos en lo que hay en el foro interno. Creo que el jugador está creciendo. Yo veo un Canella más alegre, más llegando por banda. Creo que hoy por hoy, si no hubiese sido por este resultado que hemos sacado en contra, que creo que ha sido inmerecido este resultado en contra, por lo que se ha visto dentro del campo. Pero el fútbol no gana lo que se merece ni los que no se merecen. Gana el que mete más goles. Yo confío mucho en este equipo y ahora más que nunca apuesto por ello. El que no apueste por ello, pues bueno, es muy fácil tirarte al mar y ahogarte. Pero yo tengo que llegar a Puerto remando y tengo toda la tripulación que quiere remar. Aunque veáis errores, que los hay, pero la gente está trabajando muy bien y hoy está muy jodida en el vestuario. No os podéis imaginar cómo está el vestuario porque al final no han tenido el premio que nosotros hemos trabajado hoy. Creo que ha sido un partido que venir aquí a pitar es muy fácil porque creo que en la segunda parte no sé si habremos jugado 20 minutos con todas las faltas cometidas, pérdidas de tiempo y eso nos ha robado mucho nuestra personalidad de equipo. ¿Cómo se explica que un equipo con un hombre menos en el último minuto pueda hacerte la ocasión para ganar el partido? Volvemos otra vez a ser resultadistas. ¿Cómo se explica? Porque está todo el equipo volcado, el que quiere ganar el partido es el Sporting de Gijón y nos pilla en una contra en la que, te digo, hay un jugador limitado, joven, que sale a banda y no comete las faltas que ellos hacían. Nosotros nos han hecho mil faltas y nos han interceptado mucho el juego, pero bueno, que no pasa nada. Yo me quedo con mi idea, que creo que este equipo tarde o temprano tendrá que recoger los frutos que está trabajando y ahora es muy fácil remar para atrás, pero yo creo que hay que remar para adelante para ver un Sporting donde se merece. Porque creo que hoy el ambiente ha sido buenísimo por parte del público y lo que ha faltado es un poquito de más acierto en esas ocasiones que hemos tenido. Porque a nosotros cuando estamos metidos en el partido nos pitan un penalti que nos limita mucho, ¿no? El juego de ellos ha cambiado totalmente. Después de empatarnos ya no se ha jugado más. Cuando íbamos ganando nos permitía tener más el balón, incluso un toma y daca, pero cuando no se han empatado se ha dejado de jugar. Se han hecho los tres cambios a última hora, ha habido muchas interrupciones en el juego. Como ha dicho Claudio, se ha ido el partido a los tiempos que ellos querían, ¿no? Han jugado más con esas ganas de que querían ganar el Sporting. Una jugada aislada al final del partido cuando todo el equipo está volcado porque hemos tenido la miel en los labios en esas jugadas, pues bueno, nos han metido el gol y hay que acatarlo y no bajar la cabeza, tener la cabeza muy levantada para seguir trabajando porque creo que los resultados van a llegar. Y te lo digo que es que van a llegar, creo en ello. Ministro, ya dijo alguna vez que usted de los árbitros no habla, pero hoy ¿qué parte o qué le podemos echar en cara o reprochar al colegial? No hablo de los árbitros. Lo único que me gustaría es que los árbitros tuvieran personalidad dentro del terreno del juego. A la hora de acertar una jugada a otra, los árbitros son personas que se juegan mucho y es muy difícil arbitrar. A mí lo que me gusta es que la personalidad sea… Ha habido una jugada que se ha caído un jugador de ellos fuera del campo, se ha metido para adentro para perder tiempo y le ha preguntado que si quería asistencia. Es a lo que yo voy, ¿me entiendes? Es a lo que yo voy. Si se están riendo delante de la cara de una persona, ahí es donde creo que tiene que tener esa personalidad. En las decisiones que tomen nunca me voy a meter, nunca me voy a meter, porque es muy difícil arbitrar. Muchas gracias. Gracias.